¿Qué es la Universidad Católica? Bueno, la verdad, entré en Chile a la Universidad Católica a los cuatro años. Ahí estuve, bueno, hasta que empecé a jugar fútbol profesional. Entré a los cadetes a los ocho años. Hice todas las series menores. Pasé por todo hasta que ya debuté profesionalmente y después de un tiempo me mantuve jugando en primera y conseguimos cosas importantes. Sí, la verdad que en el colegio más que nada mis compañeros y los profesores me decían que jugara baloncesto por el porte, pero la verdad que de chico siempre me gustó el fútbol y decidí por el fútbol. Bueno, igual fue un tanto difícil tener que salir de ahí. Yo siempre dije que ellos me habían tratado muy bien durante toda mi vida. Era mi segunda casa, mi familia. Pero era un paso importante para mi carrera poder venir acá y seguir creciendo como jugador y como persona. Así que bastante contento de poder haber dado ese paso. Sí, sí, siempre hay un poco de nervio, de miedo, de salir de donde uno está en su zona de confort, que yo me sentía bien ahí, pero como te dije era una etapa y un paso que hay que darlo en algún momento por si uno quiere seguir desarrollándose y tener nuevas experiencias en la vida y en el fútbol. La verdad que venir acá, la adaptación ha sido increíble. El club y mis compañeros me han recibido de una manera muy buena, muy positiva. La verdad que no tengo nada más lo que decir contra eso. Y la ciudad también, la ciudad es bastante tranquila, es muy acogedora, me ha sentado muy bien. 30 años, no lo puedo creer. Al principio cuesta, cuesta un poco, pero los compañeros te ayudan, el cuerpo técnico te ayuda y bueno, uno, igual yo por mi parte, yo estudiando un poco las situaciones de juego y he podido hacerlo un poco más rápido, pero sí cuesta los primeros días, se nota que es un fútbol distinto. Bueno, nuevo entrenador, nuevas cosas, nuevas oportunidades, estar más preparado para lo que él nos pide, para el juego que él quiere hacer, estar concentrado y bueno, sacrificarse el doble. La verdad que emocionante, emocionante. El primer partido contra el Deport fue emocionante. Poder haber debutado, lástima que el equipo no consiguió el resultado que queríamos, pero feliz por el debut y este fin de semana que me toca debutar acá en Mendy y contra el Real Madrid, la verdad que fue un gran espectáculo. Creo que la afición nos apoyó los 90 minutos y creo que estuvimos ahí de poder obtener el resultado. Sí, sí, se siente el cariño, siempre una buena palabra, una palabra de apoyo para el momento en que está el equipo, siempre te tiran hacia arriba, te apoyan, así que también muy feliz del trato de la gente hacia nosotros. Bueno muchachos, he escondido mi camiseta por la tienda, así que si la quieren obtener, solo pregunten en casa. ¡Gracias!